Música Morena de grandes ojos Qué lindo brillo tiene en tus hombros No será llevarte al mar Nunca regresar a la ciudad Música Qué rico que huele esa tropica Me pido con chile y sal de mar Puedo ver un estrello de arena Pegado a tu color tostado Que brilla al reflejar el sol Quisiera navegar cual sudor Tu piel morena rumbo a hacerme vapor Y echarnos al sol Sin tu bañador Echarnos al sol Echarnos al sol Sin tu bañador Y echarnos al sol Y echarnos al sol Poder disfrutar del día siempre Y nunca regresar a la ciudad